Nos estamos armando bien, creo que Tigres y Rayados nos estamos armando bien, se viene un bonito año, bonito año de fútbol. Vamos, estamos bien, no tenemos que pedirle a la... Sí, 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 perfecto. Rayados no pudo traer a Viagra, tampoco pudo con Bruneta. Y Chagra, y Chagra. Viagra, tampoco pudo con Bruneta. A ver, Víctor Manuel... Tampoco pudo con Bruneta. Víctor Manuel Bucetín. Escúchame, no pudo con Bruneta. Porque no le interesó a los demás, le interesó. Si tengo a Canales, pues Canales voy a preferir toda la vida tener a Canales. A ver, si a mí me dicen, vas a tener a Canales por Bruneta, lo firmo ahorita. Hay videos donde decían, ya está cerca y está el interés por Bruneta. ¿Cuándo Bruneta ha ganado una Eurocopa? ¿Quieres jugar con Italia? Imagínate, porque no sabe lo que es jugar con Italia. Ahora imagínate, ganar una Euro. Canales ganó una Eurocopa, Víctor. Por Bruneta antes de Canales. Toda la vida. Si usted se pone así como mi amigo que está aquí a mi izquierda, si usted se pone así de loco y así de intenso... ¡Gracias!